¿Qué pasa si apagas tu computadora mientras estaba actualizando? Creo que a todos en algún momento nos ha aparecido el siguiente mensaje Trabajando en actualizaciones, por favor no apague el PC Pero, ¿qué pasa si la apagamos a la fuerza? ¿O somos dueños de una PC y se nos va la luz? ¿Realmente todo estará a salvo? ¿O podríamos dañar nuestro sistema? Aquí aclararemos esta duda Microsoft durante el proceso de creación de Windows Vista Integra un sistema llamado Component Based Services Este básicamente se encarga de revisar Que todos los archivos necesarios para la actualización se encuentren presentes Y le informa a Windows cuando una actualización ha sido completada con éxito Ahora, digamos que se nos fue la luz Y la actualización quedó por la mitad Entonces lo que hará el CVS es marcar la actualización como fallida Y le ordenará al sistema a retroceder cualquier cambio que se le haya realizado Para que Windows pueda iniciar correctamente Sin embargo, siempre existe un pequeño riesgo de que el CVS falle Y que pues al encender el equipo nos salga una pantalla azul Entonces sí, aunque Windows tenga todo bajo control Mejor evitemos apagar el equipo en media actualización Mejor evitemos apagar el equipo en media actualización Gracias.